¡Apulimato! ¿Cuál es el cargo de usted aquí? Encargado de la limpieza de río, de la cañada para arriba. ¿Cuál es la denuncia? La denuncia es que se le dice a los moradores que ya que ellos no ponen atención ni a medio ambiente, ni al ayuntamiento, ni a nada, que tomen en cuenta la tiradera de basura en la cañada por la contaminación y la enfermedad que trae la basura en el río. Otra cosa, después que tiran la basura, le tiran veneno a la funda de comida, y ese veneno afecta a los animales, afecta a los peces, y eso es un daño que se está haciendo. Ellos creen que le están haciendo daño, quizás, porque todo este mundo cree que es Alex que se encarga de río. No es Alex que se encarga de río. Alex no está encargando de río. Quizás es porque la gente brutalmente no entiende. ¿Qué sucede? Yo no hago nada con limpiar de la cañada para acá, hasta el puente, cuando al poquito rato de una manguera que bote agua, viene toda la basura, miren la situación, y se viene acumulando en el río. Yo quiero que tomen en cuenta, tanto como medio ambiente, y tanto el ayuntamiento, que traten de explicarle la ley a la gente que tiran basura en la cañada. Bueno, oye, si yo lo veo con el hecho, si yo lo veo con el hecho, sí hay probabilidad, o tomado con un cedular, pero hasta ahora mismo no me doy cuenta porque no lo he visto. Pero sé que están haciendo una maldad, sé que están haciendo una maldad, tanto frente al negocio, ese que está ahí de pantalón, y esa gente de por ahí, que está la situación, que está la muestra, ellos tienen que saber, que tienen que tener la limpieza frente a su casa, para que los proyectos puedan realizar, porque donde hay su cieza no pueden aspirar a ningún proyecto de reclamo. Entonces, por eso es que nosotros siempre nos mantenemos la limpieza de río, para evitar la enfermedad, y para evitar también esos bajos que suceden, y de todo eso que tiran al río, animales muertos, perros muertos, gatos muertos, gallinas muertas, y el veneno que se les tira a la funda, y ellos tienen gallinas, tienen pollo, que a la gente se les muere.